A su momento veían el recorrido de nuestra aventura cafetera en el municipio de Fredonia, en Finca la Sierra, en donde me volví experta en café. O bueno, eso creo. Le da más la mano para poder que le rinda, porque si no, no coge ni el que se toma. ¿Y ya? ¿Y ya el don Darío, mire? No, ahí está bien cogido. Este es el que no se puede ver. Este. ¿Me lo ha descontado, don Darío? Sí, ese sí hay que recateájelo, porque en esas estamos recateándole diario a todo el cogedor. ¿Y ya? Pero ya no puede ir para casa para comer. Si usted sigue así, le tocaría seguir, pero el representador no es recoletor. Ay, don Darío. Viene de visita cada que quiera, pero no a coger, porque no le rinde. A mí me perdonará la chapolera, pero está haciendo mucho sol. Disfrutamos del regreso, listos para conocer la segunda parte del proceso del café. Si la recolección fue una prueba difícil para una citadina como yo, la cata de café sería una prueba de fuego. Cata, probar de un alimento o una bebida para examinar su sabor o su calidad. De café aprendimos mucho y fortalecimos el orgullo que sentimos de los campesinos colombianos que con su trabajo y esfuerzo han traspasado fronteras al dejar en alto el nombre de nuestro país. Ahora, a tomar café. ¡Gracias!